Un nuevo caso de violencia familiar se registró en la madrugada en la cooperativa Santa Isabel, cuando un sujeto al llegar a su casa en estado de ebriedad agredió físicamente a su esposa. El hecho se registró cerca a las dos y media de la madrugada en la cuadra 2 del Girón Centauro. Al llegar al lugar, serenos de Huancayo en patrullaje integrado por alerta del Centro de Emergencia Mujer se entrevistaron con la agraviada Inés Contreras de 55 años. La madre de familia bastante consternada dijo que su esposo Óscar Valdeón, de 53 años, llegó a su vivienda en estado de ebriedad y tras causar destrozos al interior de su domicilio, la agredió físicamente, por lo que fue necesario comunicar del hecho a las autoridades. En el año 25, recibimos una llamada central de comunicaciones, mencionándonos que en el Girón Centauro Manzana de Lote 8, se resultaba un caso de violencia familiar. Llegando al lugar, nos encontramos con la confidiente que estaba llorando, mencionando que su esposo le había golpeado y a la vez se había ocasionado destrozos en la vivienda, trasladando a ambas partes a la comisaría para la denuncia correspondiente. Al ser intervenido, este sujeto se mostró insolente, por lo que fue necesario reducirlo. Finalmente, tanto la parte agraviada como el presunto agresor fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias!